Policía se disfraza de oso de peluche en San Valentín para detener a criminal. Un elemento de la Policía Nacional de Perú se disfrazó de un oso gigante a modo de regalo de San Valentín para despistar a una supuesta delincuente que comerciaba con drogas y así poder detenerla. La detención se produjo en el distrito de San Martín de Porres, en la ciudad de Lima, donde un operativo policial consiguió que la sospechosa se acercara al gran oso de peluche pensando que era un regalo del Día del Amor y la Amistad. El agente esperó hasta que ella estuviera cerca y la inmovilizó en el suelo. En ese momento, el resto de los policías salieron de sus escondites para proceder a la detención. Además, se efectuó el cateo en la casa de la sospechosa, en donde se encontraron muchas bolsas que contenían sustancias ilícitas. En este operativo también se detuvo a otra sospechosa, madre de la primera, y ambas están siendo acusadas por tráfico de drogas. Este tipo de operativos de la Policía Nacional peruana son comunes. En Halloween se disfrazaron de superhéroes y en Navidad de Santa Claus para detener a presuntos delincuentes. ¿Y a ti cómo te fue este 14 de febrero?